¡Hola, Flor Amor! Ay, es neta que todavía traes la pijama, o sea, y nosotras aquí estudiando. Déjame en paz, estoy enferma. Ay, pobrecita, qué pena me da tu caso, Flor Amor. Te mandamos mucho amor, te extrañamos muchísimo. Oye, ¿vas a venir mañana? No, no creo. Ay, no, pero no te preocupes, porque nosotras vamos a ir a tu casa, pues para tumbarte los dientes y a ver si así se te quita la chismosa. Despídense de Flor Amor. ¡Adiós! No, 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 no! ¡Adiós! ¿Todavía en pijama, señorita? Estoy muerta, Mari. Pues si estás aburrida, me puedes ayudar a cocinar. Y así te cuento cómo me fue mi cita. Lo siento mucho, pero en verdad estoy muy cansada. Yo creo que voy a desayunar en mi cuarto y me voy a dormir un rato. Tienes razón. Mientras más duermas, mejor. Es por los nervios. ¿Quieres que te prepare un té? No, muchas gracias. Estoy que me duermo parada, así que... No, solamente si alguien me llama, yo no estoy. ¿Sí? Está bien. Gracias. Tranquila. Florencia. Mi amor, perdóname por no haber estado ayer. Tú sabes que yo daría la vida por ti, ¿verdad? No te preocupes. Gracias. 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 Hoy no me puedo concentrar. Hoy no me puedo concentrar. Haz un esfuerzo, Pablo. Hasta ahora lo has hecho muy bien. Trata de regresar al momento en el que estábamos. Ibas en un coche, estás algo confundido y de pronto sucede algo. Regresa a ese momento. Ahí está el carro de Ignacio. Hay alguien, pero no sé quién es. Se está yendo. ¡Eh! ¡No me dejen aquí! Trata de encontrar una señal. Un ruido tal vez. ¿Dónde estoy? Tengo que buscar mi celular. ¡Búscalo! ¡Búscalo! Papá, papá, no soy yo, ¿puedes venir por mí? Por favor. No sé, por las, por las minas, sí, aquí te espero, papá. Ya no quiero recordar nada más. Está bien, Pablo. Tranquilo. Un paso a la vez. Buenas tardes, señora Zabaleta. Hablo del colegio de su hija. Sí, ella habla. Me imagino que me hablan porque ya ha faltado mucho Florencia a la escuela. ¿Cuántas veces ha faltado? Lleva más de una semana sin venir a clases. Sí, yo hablo con ella, gracias. Bueno, Clara. Florencia se fue a acostar, dijo que estaba muy cansada. Despiértala, por favor. Bueno, está bien, pero... Pues es que su recámara se ve cerrada. Está bien, voy, voy. Ay, no va a ver. Florencia. 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 Ay, qué raro no está. Voy para allá. Florencia. Por Dios. ¿Marí? Sí. ¿Supiste algo? No. En la casa no está. Y la pistola tampoco está. ¿Cómo? Yo la estaba cuidando y me dijo que se sentía un poco cansada. La dejé ir. Nos mintió a todos, Mari. Acaban de hablar de la escuela diciéndome que no ha ido en toda la semana. Pero si el señor Santiago la lleva todos los días. Florencia, ¿dónde estás? Aquí, saliendo de la escuela. Flor, ¿te llevaste la pistola? Perdóname, mamá. En serio, no quiero lastimar a nadie. Pero... No es cierto. ¿Qué pasó? No es cierto. No puede ser, Mari. ¿Qué no está pasando? Vámonos. Sí, vamos, vamos, Mari. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que me quieres decir? Digo, antes de que te demos tu sorpresita. Vine a decirte que me dejarás en paz. Y que dejarás que las cosas vuelvan a la normalidad. Claro. Sí, ¿por qué no? Si tú lo pides, volvamos a ser amigas. Fíjame. ¿Me vas a hacer algo? No seas tonta. Yo solamente quiero darte la mano. Y ya, tú ya no quieres que te moleste. Y yo... Yo ya no te quiero ver mal. Neta, te ves... No, no. ¿Me vas a dejar con la mano estirada? No seas grosera, Flor. No seas grosera, amigas. Todas. Gracias. ¿Qué creías? ¿Que te iba a perdonar fácil? No seas tonta. Eres una chismosa. Es lo que... ¡Yo me dijeron, José Pina! ¡Ay, doctora! Bájala. Cálmate. Somos amigas. Somos amigas, Florencia. Neta. Todo esto... ¡Ah! ¿Qué esperas para avisarle a tu jefe como buen perro, Boreal? ¿Y por qué se lo llevan? ¿Sabes? Cuando me di cuenta ya habían metido al oso al coche. Ni siquiera pude hacer nada. No te explicaron por qué se lo llevó. ¿Pero quién, güero? ¿Quién se llevó al oso? Pues el... detective Abelica y el agente Carvallo. No puede ser. Está bueno. Llegale. ¡Párgate, güey! ¡A pegar la puerta! A ver si esto haces bien, güey. Oye, ¿tú crees que esto fue por las chicas? No lo sé, Denise. Déjame pensar qué hago. No, es que estoy muy preocupada porque qué tal que la... ¡No lo sé, Denise! Déjame pensar qué hago. Pero también sabes qué pienso, ma. Que lo del secuestro de Florencia tiene que estar relacionado con el asesinato de Nacho, ¿no crees? Tiene que ser la misma persona porque son demasiadas coincidencias. Ay, de verdad me da mucha pena por lo que está pasando esa familia. Pero bueno, esto demuestra de una vez por todas que tú no tuviste nada que ver. Mira, yo no tuve nada que ver con el asesinato de Nacho y tampoco tengo nada que ver con averiguarlo. El asesino de Nacho sigue suelto y probablemente si lo hubiéramos agarrado lo de Florencia jamás hubiera pasado. Hubiéramos que, Mozavi, tu trabajo no es encontrar al asesino. Ni siquiera la policía ha podido. Sí, ya lo sé, mamá, pero yo le dije a la policía que los iba a ayudar y no he hecho nada. ¿Estás hablando de ayudar a la familia que te metió al botón? Estoy hablando de la familia y de la mamá de mi novia, mamá. Si una cosa buena es en la vida, esa eres tú. Eres todo un hombre, no un chango como tu papá. Ay, mamá, ya vas a empezar. Eres un hombre noble. Estoy tan orgullosa de lo que te has convertido. A ver, pero eso lo estás diciendo porque solo soy tu hijo. Además, siempre tú eres bien presumida. Ay, mira, pues, tengo que aceptar que soy una mamá mucho. Ay, ay, ay. ¿Qué, entonces me vas a dejar utilizar tu casa como cuarto de guerra? Ay. Bueno, pues, hay que apurarse porque ya no tardan en llegar. Me llevo esto para acá. De todo lo que haces en tu tiempo libre, esto es lo que nos interesa. ¿Quién le disparó al agente Carvalho? Llegó su abogado, quiere verlo. Ahí está el criado que te mandó Hans, pero antes de hablar con él tienes que saber algo. Yo no voy a hablar hasta que no venga mi abogado. Ya, ya te escucha. El abogado se va a demorar varios días en sacarte de aquí. Esos días vas a estar enjaulado. ¿Eso es verdad? Sabemos que tienes un hijo. Piensa en él o so. Piensa. ¿Cómo le vas a hacer para que tu hijo no se entere de tus pasatiempos? Déjenme en paz. Yo soy un marcapazos, tengo diabetes y tengo sed y hambre. Déjate de mí. Déjate de mí. ¿Quién le disparó a Carvalho? Dinos quién fue y te vas ahora mismo. Y esto se queda aquí. De aquí no sale. Tú decides. Te la juegas con tu abogado o te la juegas con nosotros. Pero solo piensa ¿con quién se va a quedar tu hijo? Fue el güero. En su casa está el coche que utilizamos. Y no me pregunten nada más. A mí solamente me pidió que lo acompañara a hacer un trabajo. Y eso hice. Ahora mismo te traigo algo de comer. Pase verlo su abogado. No, inspector. No se olvide de la promesa. Esto no sale de aquí. Ahora sí, Gabriel, ¿para qué nos convocaste? Ya sé. ¿Nos vas a cantar una rola? Sí. No, no. Oiga, no, a ver, silencio. Esto va en serio. De verdad, es en serio. Escúchalo. Ok, sí. Sí, como yo le dije a Isabel, esto va en serio. Pues todos los que estábamos aquí éramos amigos de Nacho y tristemente aún no encuentran al asesino. Entonces estamos pensando que es la misma persona que tal vez intentó secuestrar a Florencia. Entonces mi idea, bueno, lo que se me ocurrió es hacer una convocatoria masiva con sus cuentas, con sus blogs, con las cuentas sociales que tengan en internet. Yo pienso que si hacemos esto podemos llegarle a muchísima gente. Gente que posiblemente estuvo esa noche en la negra. ¿No? Pues nosotros ya hicimos una convocatoria en televisión, pedimos información y no sirvió de mucho. Pues sí, pero ahora la diferencia es que vamos a ofrecer una recompensa. ¿Qué vamos a ofrecer nosotros? Eh, bueno, es que también de eso le queríamos, bueno, les queríamos preguntar que si pueden aportar un poco de lana, ya sea mucho o poco, lo que sea, para poder juntar para la recompensa. No, bueno, ya salió el peine. Pero, ¿cuánto? No, a ver, lo que sea es bueno. Pues podemos vender algo, no sé, hacer algo para conseguir. Yo no tengo mucho dinero, pero no sé, algo de haré, no sé. Yo tengo, yo tengo. Yo puedo dar cinco mil pesos. Y cuenten con eso. Muy buenos. Te lo juro, Hans, lo único que querían saber es si conocí a Alfredo o el gualura que te mataron en el restaurante. Les dije que no y me dejaron en paz. Está bien, está bien, está bien. Además te pido que pienses las cosas antes de decirlas y que nunca hables hasta que no llegue el abogado. A ver, güey, esto es para los dos. ¿Por qué nunca me hacen caso, güey? Perdón, 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 les tengo malas noticias. ¿Qué? Afuera está el inspector de la gente Carballo. ¿Qué hago? ¿Qué pasa, no? Pues sí, ¿cierto? ¡Pasen! Señores, justicia, les recuerdo que se vienen a hablar con el joven. El muchachito es mudito, ¿sí? Y no va a decir nada hasta que no llegue su abogado. Gracias. Epifanio Chávez estás arrestado por dispararlo. Espera, espera, a ver, espérate. Güero, no vayas a decir nada hasta que no llegue el abogado. ¿Qué? ¿Si ahora se llevan al güero? ¿Alguno de ustedes me puede explicar qué carajos está pasando? Bueno, ni idea. A usted ayuda, Denise. Dinero. Para eso querían que viniéramos. ¿Qué? A mí no me acaba de convencer este tipo de cosas. A ver, no, papá. Haz cuentas. Si yo tengo 5 mil amigos entre mis cuentas y mis blogs y todos esos 5 mil amigos los retuitean otros 5 mil amigos, imagínate a toda la gente que podemos llegar. Pues a mí no me parece mala idea. Al contrario, yo creo que no se pierde nada comprobar. Y además, les agradezco que estén haciendo algo por ayudar. Y solo logramos conseguir 9 mil pesos y eso porque Norma nos dio 5. Oigan, pero ¿no será tan bien que estén abriendo la puerta, no sé, a los locos, maniáticos, enfermos que solo quieren pedir dinero o algo así? Ay, sí, ma, pero los borramos. ¿Quién soy yo para olvidar que los miles de comunicación tienen gran poder? Así que, ¿qué les parece en 50 mil pesos? Bueno, entonces, nosotros, si no te parece más clara, ponemos 10 mil. ¿Qué más que tomas? Pues me parece muy bien. Me parece muy bien. Hubo un momento en que pensé que los amigos de Ignacio lo habían abandonado. Así que yo les agradezco muchísimo que no sea así. Mi cliente apela a su derecho a guardar silencio. Sí, muy bien. Pero solo considera que tenemos esto. La ropa que usó. El cuchillo con el que agredió al agente Brito. Y el auto en el que escapó. Quisiera hablar a solas un momento con mi cliente, por favor. Voy a salir a hablar por teléfono con Hans. Ahorita regreso. Hans Martino, a mí que yo... Hans, tú tienes que hacer lo que Hans te diga. ¿Entendiste? Por tu propio bien. ¿Qué es eso? Es asqueroso. ¿Por qué son unos cerdos, Susy? Unos cerdos millonarios. Ese señor tenía la edad de mi papá. No le digas a ese señor. Dile, señor diputado. Ya quiero irme a mi casa. ¿Y si te vas a ir un día cuando pagues tu hospedaje y cuando pagues el esmalte de uñas que traes y lo que te comes y tus revistas? Ya, ya. Sí, un día vas a poder ir. Pero mientras pasa eso te tienes que acostumbrar. ¿Entiende? Y de repente podrás salir a dar unas vueltas, pero cuando ellos se den cuenta que ya no te vas a escapar. Pero sí, un día te vas a poder ir. Oye, ¿y qué onda con Denise? Se ve muy buena onda, pero ella fue la que me entregó. Miren lo que les traje de regalo. Puro maquillaje. Estaba en promoción, así que decidí traerles esto para que se vieran bien hermosas. Miren. ¿Y tú, Susy? ¿Cómo estás, mi amor? Ya me dijeron las chicas que después te vas acostumbrando. Sí, yo fui el que disparó desde la azotea con un rifle. Pero mi objetivo no era él, era a Denise. Esa ella la que quería volarle la cabeza. Bueno, deja de proteger a Hans, por favor. No, Hans no tiene nada que ver. Esto lo hice porque porque Denise siempre me trata como basura. Y la verdad, bueno, es que yo estoy enamorado de ella y ella no me hace caso. Es por eso. ¿Sabes qué? Vete contar ese cuento a otro lado, aquí no. Mi cliente ya confesó haber disparado el arma. Ya dio sus argumentos. No dirá más, señores. A ver, bueno. Ya di la verdad. ¿A quién le disparaste? ¿A mí o a Denise? No protejas a Hans. Te vas a ir a la cárcel, te vas a poder ir ahí, no te vas a sacar. Es que... Mi cliente ya confesó, se acabaron las preguntas. Pero no protejas a ese idiota, por favor. Carballo. Sí, ahí estaremos. Puede ser. ¿Qué sucede, amor? Era Loreto. ¿Algún nuevo del caso? No. Se trata de Florencia. Resulta que Ana, la mamá de Josefina, está acusando a nuestra hija de intento de asesinato. Mañana vamos a tener un careo con esa mujer y su hija. Hola, yo estuve chaleando en la negra con Ale, pero me fui temprano. ¿Qué tal, bando? Ojalá que alguien haya visto algo. No sé nada, pero si me entero, les cuento. No es justo que lo de Nacho se quede impune. Pues no, es que prácticamente no tenemos nada. No te preocupes, dale tiempo al tiempo. Oye, no entiendo nada. Describen a medias, luego usas caritas. Se llaman emoticones, ma. Ay, en mis tiempos era como pura máquina de escribir. Ay, ahora resulta que mi mamá ya está viejita, ¿eh? Pues no, señora, todo lo contrario. Usted está hermosa, está radiante, espectacular, preciosa. Y un día me encantaría que me dieras la sorpresa de que salieras con un señor de esos caballerosos, galantes y que te llevara a dar la vuelta por todo el mundo. Ay, ¿sabes cuál es mi sueño? No, ¿cuál? Ser abogada. El abogado que te defendió me hizo sentir que yo podría ser muy buena. Ah, mira, esa del abogado no me la sabía, ¿eh? Ahí está, mira, ya puedes matar dos sueños. Bueno, que sean tres, porque siempre tienen que ser tres. Bueno, pues sería abrazar a mi nieto, consentirlo. Nunca habías hablado así del hijo que voy a tener con Isabel. ¿Tú crees que no? Estoy emocionada, voy a ser abuelo. Gracias. El caso es muy claro, teniente. Intento de homicidio, portación de arma de fuego, intimidación, daño psicológico y desde luego haber puesto en riesgo otras vidas, además de la de Josefina. mi hija no ha podido dormir. De hecho, el médico dice que tiene un trauma de trastorno de estrés postraumático de ansiedad. En resumen, la demanda va a ser por varios millones de pesos. Y ya que estamos aquí, podríamos negociar la cifra. No, 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 no vamos a negociar nada. De hecho, vamos a hacer una contrademanda. ¿Me permite? ¿Me permite? Sí, pa. Abogado. Dejando de lado que Josefina mintió con respecto a su participación en un caso de homicidio, me gustaría que vieran esto. Mensajes amenazantes de Josefina. Videos que Josefina y otros niños pusieron en la red humillando a Florencia. Agresiones que van desde la violencia física al acoso sexual. Así que, usted me dirá para mí que estas son pruebas definitivas y se lo haré saber al juez que lleve este caso. ¿Sos niños se confiaran con quiénes? Mi cliente está de acuerdo en que esto puede terminar aquí ya que no pasó a mayores. No, mamá. O sea, ella me amenazó con una pistola y todos se burlaron de mí. Cállate, Josefina. Señora Zabaleta Dime, Clara, por favor Discúlpame por no haberte avisado Que venía, pero no me dejaste ningún teléfono Quiero hablar contigo sobre el reportaje Quiero ayudarte a encontrar a Karina No, mejor luego Es que ahorita me agarró en un muy mal momento Por supuesto, discúlpame Háblame cuando puedas Acuérdate que entre más tiempo pase Es más difícil encontrarla Apenas pueda, la busco Pero por favor, váyase Ah, y le dije a las otras madres Van a ir como quedamos Muy bien, bueno Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Clara Zabaleta Y vengo a ayudarlas a encontrar a Karina Eh, Carmen no se lo dijo Ya regresó Tal como dije que iba a pasar Se fue con el novio Y nada más vino a recoger otras cosas Y se volvió a ir Ni siquiera se despidió ¿Y ustedes? Eh, soy el papá de la señorita Bueno, ya ni tan señorita Uno trata de educarlas bien Pero no hacen caso Les gana la calientura Prefieren andar de calientes Que ponerse a estudiar Y ser gente de bien Yo pensé que ella era Una buena estudiante Pues pensó mal, ¿eh? Pensó mal Y con su permiso Tenemos otras cosas que hacer Claro Bueno, síndale Bueno, ¿y entonces? ¿Por qué fue que me quisiste ver aquí? Fuera de la delegación Porque quería hablar en privado contigo Y qué lugar más privado Que un parque lleno de gente ¿No crees? Ah, sí Pero, pero no quiero que pienses Que, bueno, esto Esto no es lo que parece ¿Cómo? ¿Y qué es lo que parece? Pues una cita O algo así Una salidita en el parque Bueno Ah Ok Bueno, entonces a ver, delegado ¿Qué es lo que usted Necesita hablar conmigo? En primera no soy delegado Soy oficial Y no te pongas así No te pongas seria Lo único que te quería decir Es que encarcelaron al güero Y en su declaración Dijo que a quien quería matar Era ti, no a mí Esto Mira Una vez Le dije al güero Que por favor Que si alguna vez me iba a matar Tuviera la valentía De mirarme a los ojos Pero evidentemente No fue capaz, ¿no? ¿Ya lo sabías? ¿Qué cosa? Que te quería matar No No No, claro que no No, no, no Simplemente lo hice como Por si las moscas No sé No sé No sé No sé si él dijo la verdad o no Tal vez si te querían a ti Y no a mí Pero bueno Eso no es lo importante En este momento Lo importante en este momento Es que no te mataron Por mi culpa Que estás bien Manuel, ¿sabes una cosa? Hace tanto tiempo Nadie se preocupaba por mí Porque se siente muy bien Se siente muy bonito No 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 Perdón No, no Es que No puede ser Pero no No sé qué me pasa No No Miguel, espero que vengas a decirme que quieres volver al sacerdocio No No, señor obispo En realidad venía a contarle que puede estar tranquilo Aunque no sea sacerdote voy a seguir ayudando a la gente El otro día una señora se me acercó para pedirme ayuda Porque a su hija la secuestraron Quizás sea un caso de trata de personas Y eso es lo que estoy haciendo Ayudarla Miguel, ¿no te parece una gran coincidencia? Digo, a tu sobrina quisieron secuestrarla para venderla Ahora esta mujer te habla exactamente de lo mismo ¿No será que Dios te quiere dar un mensaje con eso? Puede ser, padre Y Dios podrá mandarme muchos mensajes Pero el único que me va a dejar tranquilo es el saber que ese hombre al que le disparé no está muerto Por favor, mi inspector Abelica No me diga que no he hecho nada Prometió que iba a averiguar de quién era la sangre del hombre al que le disparé Eso hice Acérquese Acérquese Artemio Villa Fichado por violación y secuestro Sí, es él Está muerto No lo sabemos, estamos tratando de localizarlo Por favor, inspector Esto es muy importante para mí Ese hombre tiene familia, esposa, padres, hijos Mire, Miguel Por ahora tiene que conformarse con la información que le acabo de dar Pues gracias a todas que vinieron Yo apenas me estoy enterando de la cantidad de chicas que han desaparecido en esta y en otras colonias Y de verdad no puedo creer que nadie haya hecho algo al respecto todavía ¿Se imagina? Y ya ve todo lo que se está haciendo por su chamaco que murió Es verdad Y no es justo Por eso estoy aquí Para ver si haciendo ruido podemos encontrar a sus hijas Y si están desaparecidas, entonces pues que los culpables paguen con todo el peso de la ley Llegando hasta el estrato más alto Ajá Como jueces, policías, diputados, empresarios que salen en la tele Ustedes también pueden salir en la tele si quieren Y créanme que muchas veces funcionan Además estarían creando conciencia, ayudando a otras madres La opinión pública ayuda muchísimo a resolver muchos casos Pero bueno, yo estoy aquí para escuchar sus historias Que luego todo lo que digamos va a salir en la tele Es que yo no estoy segura de que... No, 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 si ustedes no están de acuerdo, no A menos de que me firmen un documento autorizándolo ¿Ok? Hola, perdón Se me hizo tarde, pero al fin pude llegar Carmen, ¿qué te pasó? Se golpeó con el borde de una puerta Sí, eso fue Pero por favor sigan con lo que estaban Sigan ¿Cómo te fue con Carballo? Bien Pues ahí estuvimos en el parque caminando un rato y ya ¿Y? ¿Qué hicieron? ¿Qué te dijo? No, pues nada, nada interesante todavía A ver, papi Hans, apenas me estoy ganando la confianza A ver, a ver, a ver ¿Cómo nada, Denise? O sea, fueron al parque ¿Y? ¿Qué hicieron? Se tomaron un helado, pasearon Se agarraron de la mano, ¿qué? Te mandé a conseguir información Bueno, perfecto, entonces cuando me lo meta en la cama Te voy a contar detalle por detalle ¿Tenís? ¿Qué haces aquí? No sabía dónde más ir A ver, a ver, acompáñame Vamos Definitivamente cuando yo termino con Hans Las cosas me salen muy mal, Manuel Yo me quedo sin una casa donde dormir Sin trabajo, sin nadie que me proteja Yo creo que él tiene razón, ¿sabes? Yo no soy nadie sin él Yo no puedo vivir sin él Mira, Denise, esos son trucos de personas manipuladoras Tú vales más que Hans Y aún así lo sigues obedeciendo Si tú supieras cómo le obedezco Si tú supieras la cantidad de cosas que yo hago Cuando él me dice que... ¿De qué? ¿De qué? Cuéntame, mira A ver, ¿qué o quién te dice que yo puedo liberarte de él? Tú me puedes ayudar en algo, Manuel Yo necesito un policía, un guardaespalda Alguien que me lleve una pensión Si me muero el susto de que Hans o alguno de sus trabajadores me estén buscando ¿Me ayudas con eso? Ah, claro Yo te entiendo perfectamente Tú no te quieres arriesgar para que te peguen otro balazo por mi culpa, ¿cierto? Yo veré cómo lo soluciono Muchas gracias Denise A ver, espérame Mira Conozco un lugar Ahí puedes estar segura Vamos Te llevo Mira, Denise Piénsalo bien, por favor Yo puedo ir al aeropuerto a comprarte un boleto de directo a Colombia Si quieres puedo pasar por ti mañana temprano Y así vas a estar segura Vas a estar lejos de Hans Pienso ¿Me lo prometes? Te lo prometo Lo voy a pensar Bueno Siéntate No te vayas, por favor no me dejes aquí sola Necesito hablar contigo Siéntate No, mira, Denise Ve, solamente es un segundito Siéntate No, 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 así estoy bien Estoy bien, así parado Gracias Bueno ¿Tú te acuerdas que tú me has dicho que... Que sientes que Hans me manipula? Tienes toda la razón Cuando me acerqué a ti la primera vez era porque... Pues porque me pidió que te buscara Que te sacara información Pues que me aprovechara a ti Denise, es que... Es que Hans es un imbécil Es un estúpido No entiendo cómo uno puede verlo No puedo ver esto Solamente te pido que me digas la verdad ¿Tú tuviste la misma intención cuando fuiste allá al Bar La Negra a buscarme por primera vez? Dímelo Denise, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Dime, es para... Para sacar mi información o para dejar de sacar mi información porque no estoy entendiendo ¿Sabes por qué lo estoy haciendo, Manuel? Porque me encantas No porque me lo haya pedido Hans Estoy aquí porque contigo Contigo me siento súper segura Súper tranquila Protegida En calma No me encantas No me encantas Eso Denise, no No No, no, no Denise, nada No, no, mira Vi fotos y una grabación Ya sé quién mató a Ignacio Y justo cuando me iba a decir quién era la persona que había matado a Nacho Inspector Le juro que no fue un accidente Si de verdad me quiere ayudar Ya no haga más preguntas La reportera esta Zabaleta Está investigando mucho Hay que tener cuidado, Mario Claro, Zabaleta Hay que pararla ¿Para qué crees que tengo este puesto? No te quiero cerca de mí Nunca más Es en serio, Renata ¿Es en serio, Renata?